Hola, soy Santiago Botas de Sin Aves en Kuala Lumpur, Malasia. Acabo de terminar un seminario sobre control profesional de aves plaga. Y nos reservamos la última tarde para visitar este lugar que es increíble. Este es el aviario más grande del mundo. Se puede entrar caminando, se puede estar en contacto con las aves. No con algunas aves como avestruces o aves rapaces, pero sí con muchas otras aves. Y si bien está dividido en diferentes sectores, en cada sector hay varias especies de aves. Inclusive conviviendo con, como en este caso, salmones, vas a poder ver acá. Y inclusive otras especies de peces. Entonces, yo no sé si es que estos patitos no se alimentan. Probablemente no por la medida que tengan. Probablemente, aunque es probable que se coman algunos de los peces más chiquitos. No sé bien si es un tema de que quede más lindo o les complementan la alimentación. Pero también dejan que se alimenten por sus propios medios. Lo que yo te quería mostrar es, y algo que siempre me preguntan los industriales. Me dicen cómo puedo hacer para que la gente pueda ingresar al galpón y no se me metan las palomas. Fíjate cómo lo resolvieron acá. Dos puertas. Dos puertas con un resorte. Una cámara en el medio. Abrimos la primera. Cerramos. Ya acá hay un techo. No puede ingresar ninguna ave. Y acá la segunda. Todo hecho con alambre de acero. Y listo. Entonces, resolvemos de esa manera el tema de cómo dejar pasar a las personas sin que se metan las palomas. Bueno, espero que esta estrategia, esta técnica, te sirva, que puedas implementarla. Y para cualquier problema de control de aves en la República Argentina, podés ingresar a www.sinaves.com.ar Vamos a poder ayudarte a hacer un proyecto, proveerte los elementos necesarios. Inclusive, en algunos casos, vamos a poder también hacer la instalación de los elementos o del conjunto de elementos. Porque a veces se necesita una variedad de técnicas y elementos combinados para poder controlar a las aves y mantenerlas alejadas de tu empresa, de tu industria, de tu comercio. www.sinaves.com.ar Soy Santiago Botas, desde Kuala Lumpur, Malasia. Contactanos.